Él tiene arreglados sus asuntos y ha hablado conmigo, con su hermana, etc. Recientemente vimos en un video cómo se apreciaba a Andrea García entre lágrimas pidiéndole perdón a su padre, buscando supuestamente reconciliarse con él porque no quería seguir alejada de su progenitor. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la noticia de que estas lágrimas de Andrea García no eran tan ciertas como muchos nos creímos. Y es que una nueva versión de la historia ha salido a relucir, garantizando entonces que en realidad Andrea García no ha buscado contactar a su padre como ella misma mencionó. Fue precisamente Margarita Portillo, actual esposa de Andrés García, la que estuvo entonces desintiendo la versión de Andrea García de que supuestamente había logrado comunicarse con su padre y se habían reconciliado. Así que la relación entre Andrea y su padre nuevamente ha quedado en tela de juicio y justamente la reputación de la también conductora no ha quedado muy bien vista luego de haber mentido de esa manera. Recordemos que fue desde el pasado mes de noviembre del año 2020 cuando aproximadamente se hablaba de esta posible ruptura de la relación entre ellos y que justamente se debía a una publicación de la revista TV y novelas donde aseguraba que ella había mencionado que su padre se había sobrepasado con ella cuando era tan solo una niña. Una razón de peso para el histrión para cortar toda relación con su hija y simplemente decir que no era su padre. Pero ahora fue en una reciente entrevista con el programa Ventaneando donde vimos entonces a Margarita Portillo junto a Andrés García hablando precisamente del reciente encuentro que ambos tuvieron con los hijos mayores del reconocido actor. Sin embargo al ser cuestionado sobre el caso de Andrea García evidentemente allí la cara de ambos cambió por completo porque esta supuesta teoría de que estaban reconciliados en realidad no era cierta. Y ahora la pareja del primer actor estuvo negando categóricamente que justamente Andrea García lo hubiese contactado para de alguna forma limar asperezas. Sin embargo ella prefiere mantenerse un poco alejada de este tema porque ella desconoce las razones por las cuales Andrea García se alejó de su familia. Pero como una buena esposa ha decidido darle el apoyo a su marido y acompañarlo entonces en estos momentos difíciles de salud. Recordemos además que recientemente este reconocido actor ha estado atravesando por una difícil situación de salud que justamente ha causado la preocupación en el mundo del espectáculo y de todos sus fanáticos. Pero además de eso muchos aseguran que realmente la intención de Andrea de salir en este video fue precisamente buscar acercarse a su padre para que no la deje fuera de esa herencia cuando él pase a otro plano. Así que ahora que sabes la otra parte de la historia coméntame aquí abajo si consideras que Andrea García realmente tiene otras intenciones en la vida de su padre. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así de sencillo formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.